Mucho me parece que las enseñanzas que Dios quiere dejarnos a través de su palabra a veces son de una sencillez tan asombrosa como hermosa. Tomemos por ejemplo el capítulo 41 del profeta Isaías que tenemos en la primera lectura de la misa de hoy. Con una ternura muy grande, Dios le habla a su pueblo y le dice, no temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Y luego se le presenta Dios a su pueblo como el Salvador, como el Redentor y cuenta todas las maravillas que Él puede hacer a partir de la nada. Cosa que no debería asombrarnos tanto si simplemente recordamos que cuando Dios hizo el universo, nadie le ayudó. Él es el Omnipotente, Él es el verdaderamente poderoso y de la nada, Él por su voluntad y designio ha sacado este universo prodigioso. Y no solo lo ha sacado como hecho del pasado, sino que nos sigue sosteniendo, a ti y a mí, nos sigue sosteniendo con su mano poderosa. Dice la carta a los hebreos, Él es el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Por eso, las enseñanzas no son complicadas, por lo menos las de este día no son muy difíciles. Entonces, lo que está diciendo Dios es esto, que en realidad somos pequeños y que en realidad Él es grande. Lo que Él está diciendo es que cuando uno empieza por reconocer su verdadera pequeñez y cuando luego reconoce la verdadera grandeza de Dios, cuando uno, por decirlo de otra manera, por fin deja actuar a Dios, cuando uno le da permiso a Dios para que actúe, hace cosas a su tamaño, hace cosas maravillosas. Entonces, se puede describir el tiempo del Adviento de una manera muy simple. Es una escuela que nos ayuda a reconocer en qué somos pequeños y que nos ayuda a reconocer en dónde está la grandeza de ese Dios que viene a salvarnos y que quiere hacer obras colosales, maravillosas, hermosísimas en nosotros. Nosotros nos quejamos a veces de que nuestra vida parece como un desierto, estéril, sin fruto. Y dice Dios, pues esa es mi especialidad. Si tienes un desierto, si tu vida es un desierto, esa es mi especialidad. Pero por supuesto, si eres un desierto y te gusta ser desierto, si eres un desierto, pero es la rebeldía la que te mantiene en esa esterilidad, si es la soberbia la que ha hecho estéril tu vida, entonces, ¿para qué es el Adviento? Para deshacerse de esa rebeldía, para deshacerse de toda esa arrogancia y soberbia, y para decirle al Señor de una buena vez, contigo y sólo contigo mi vida será otra cosa. Reconozco, Señor, reconozco mi pequeñez, reconozco en cuánto he fallado, reconozco cuánto me hace falta, pero sobre todo reconozco que contigo mi desierto puede florecer, que contigo mi historia será otra cosa. Qué hermoso, que como fruto de este día, de este precioso día de Adviento, tú y yo le podamos decir eso al Señor. Reconozco, Señor, que contigo mi vida será otra cosa. Reconozco que a tu lado puedo florecer y voy a florecer. Alabado sea Dios, que es especialista en desiertos. Alabado sea el Señor, que hace reverdecer lo que parecía tierras de muerte. Y alabado especialmente por aquellos que hoy y cada día se rinden ante Él y le entregan sus desiertos, y luego ven los prodigios de su amor y su hermosura.